Carl Clifton nació el 17 de abril de 1957 en California, en 1979 empezó a interesarse en la fotografía gracias a su mentor y vecino Philip Hyde, un reconocido paisajista que estudió con Ansel Adams. Clifton estaba interesado en tomar lindos paisajes, entonces empezó a fotografiar las áreas naturales de California, así tomó el mismo camino de su maestro, dedicándose a la fotografía de paisaje. Después de solo tomar lindos paisajes y un poco más entrenado, Clifton se puso a tomar fotos de stock, que le daban dinero, pero no la satisfacción creativa, fue unos años después cuando decidió tomar las cosas por su propia mano, hacer sus propias expediciones, donde se toma el tiempo para encontrar un lugar correcto, sacarle el jugo a todo el lugar y fotografiar lo que él quiere, una emoción, ya que él no toma fotos para contar historias, sino para transmitir emociones, una emoción que el espectador debe encontrar en sus imágenes, así cada uno siente algo distinto al verla. Aunque empezó a trabajar con film en una Toyo, formato 4-5 y así lo prefiere, también gusta de trabajar con una cámara film Pentax de formato medio y últimamente hizo el paso al digital con una Panasonic Full Frame. Clifton ha sido autor de varios libros, fotógrafo para otros, para revistas y campañas de conservación ambiental, además de ser activista por la conservación de la vida salvaje. Carl Clifton es uno de los fotógrafos de paisaje y naturaleza más influyentes de su país, esto lo ha llevado a tener varias exposiciones en toda Norteamérica, ser acreedor de varios premios y trabajar con varias de las empresas más grandes del mundo, todo esto ganado a pulso, aguantando largas caminatas, viajes en carro, barco y helicóptero, semanas acampando y mucho más, todo esto para lograr sus increíbles y deslumbrantes fotos que no han de dejar indiferente a nadie. ¡Suscríbete al canal!